El dirigente del movimiento renovador sandinista, Víctor Hugo Tinoco, avaló la gran unidad de la oposición que ya inició en busca de un cambio democrático en el país, considerado como la única salida pacífica que existe. Yo te puedo decir que prácticamente esa gran unidad, esa gran coalición, ya tiene un programa, ¿verdad? Ya, digamos, de gobierno, ¿verdad? Primero, ya tiene básicamente delineado qué es lo que se haría en un nuevo gobierno en este país. Segundo, ya tiene una propuesta de reformas electorales, las reformas electorales que se necesitan para que hayan elecciones libres en este país. Y tercero, ahorita está trabajando en algunos aspectos relacionados con los mecanismos internos de funcionamiento, cómo va a funcionar, cómo va a operar, etc. Se está trabajando en eso. Yo te quiero decir que se están reuniendo la Alianza Cívica y la Unidad Azul y Blanco en esta comisión 7 más 7 que tienen para ir discutiendo estos temas. Entonces, yo quiero decirle al pueblo nicaragüense que esa es una gran noticia, porque esa es la salida para Nicaragua. Víctor Hugo Tinoco a la vez dijo que esta gran alianza debe ser no solo para elecciones, sino para posterior de elegir a un nuevo gobierno. Y que esa gran alianza, esa es la otra gran noticia, no es para que se desbarate al día siguiente que le hayamos ganado a Ortega, como pasó en el 90 después que ganó Doña Violeta, que la 1 no se desbarató. No, aquí el compromiso de todos los que van a estar ahí va a ser hacer un gobierno y tener un congreso mayoritariamente dominado por esta alianza y por esta gran coalición que va a hacer todos los cambios en el Poder Judicial, todos los cambios en el Poder Electoral, que va a hacer todos los cambios en la policía. La policía prácticamente hay que hacerla desde cero y los cambios que hay que hacer también en el Ejército. A pesar de que muchos partidos tradicionales están desprestigiados, se deben de tomar en cuenta en busca de la ansiada unidad, dijo Tinoco. Si alguien de buena fe, tal vez en el pasado jugó como zancudo, etc., pero bueno, si de buena fe dice yo me quiero sumar a esto, yo quiero apoyar, pues bienvenido sea. Si todos necesitamos, todos somos necesarios para, primero, para obligar a Ortega mediante la presión interna a sentarse a negociar. Segundo, obligarlo a que haga los cambios en el Consejo Electoral que hay que hacer. Tercero, una vez que se den las elecciones, ¿verdad?, hacer ya en el gobierno todos los cambios que Nicaragua necesite. Para Noticias 12, Castalia Zapata.